La firma de un acuerdo detuvo la huelga general indefinida y bloqueo de caminos en la población de Tupisa. Este acuerdo se estableció entre el gobierno autónomo del departamento de Potosí y los dirigentes del Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chinchas, COS y DEPRO que deja de lado sus acciones de protesta. Acordaron concretar el financiamiento para la construcción del sistema de agua potable Sarga, para lo cual el próximo 16 de mayo se volverán a reunir y así definir cuánto aportará la alcaldía, la gobernación y el gobierno central. Respecto a la construcción del hospital de segundo nivel, se estableció que en el plazo de 20 días hábiles se contará con una nueva empresa, porque la que adjudicó las obras no cumplió con la entrega de la boleta de garantía. Con relación al proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado y construcción de las piscinas de oxidación, acordaron concluir el proyecto a diseño final para que se consolide su financiamiento y pueda ser una realidad en beneficio de la población tupiceña.